¿Qué es la moneda 1? ¿Qué es la moneda 1? De manera que el número de resultados son 2 de la primera moneda por 2 de la segunda por 2 de la tercera, aplicando el principio multiplicativo 2 por 2 es 4 por 2 es 8. Por lo tanto, 8 resultados. Si queremos escribir el espacio muestral, los elementos son